¡Muy buenas chicos y chicas! Aquí by Dungel nos encontramos con Acelios, el nuevo campeón más complejo de League of Legends. Antes de comenzar vamos a ver sus animaciones y vuelta a base. ¡Bienvenidos a la grieta del invogador! ¿Cómo funciona el kit de habilidades de Acelios? Acelios posee 5 armas, cada una de ellas tendrá su propio ataque básico. Acelios siempre atacará con su arma principal, pero siempre lleva consigo una secundaria, la cual podrá cambiar con su tecla W. Cada arma posee 50 de munición, una vez que se quede sin munición, esta pasará a la última, para poder recargarse y la primera tomará lugar. El orden de que Acelios puede cambiar entre un arma principal y secundaria se basará en la partida, dependiendo de las que usemos primeramente. Aclarando su kit, pasamos con sus estadísticas bases, sus subidas de nivel. Ya que Acelios aprende su Q y W de manera automáticamente, será el primer campeón en subirse sus estadísticas bases. Tanto como vemos, podrá optar por daño de ataque, velocidad de ataque o penetración de armadura adicional. Los 18 niveles que suba Acelios, podremos optar a nuestra propia selección. Ahora vamos a ver sus habilidades y cómo funciona genéricamente. Acelios tiene solamente 3 botones, como vemos en la interfaz. La Q, la W y la Ultimate. Vamos a empezar por la W de manera genérica. La W hará que Acelios pueda cambiar entre su arma principal y su arma secundaria. Como vemos, podemos optar por la primaria y la secundaria que tenemos aquí en la interfaz. Pasemos con la Q. Cada arma de Acelios tiene su propia Q. Cada Q aplica ataques y efectos adicionales, que variarán según el arma equipada secundaria que tengamos en ese momento. Ahora vamos a ver el funcionamiento genérico de la Ultimate base. Acelios lanzará la Ultimate, una bomba que explotará a impactar contra un enemigo, que inflige daño a los enemigos cercanos. Acelios aprende automáticamente su R en niveles 6, 11, 16. Vamos a subir niveles para que podamos ver las estadísticas base y cómo automáticamente aprende las respectivas habilidades. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sube automáticamente. Nosotros podremos optar por velocidad de ataque, como hemos nombrado al principio del vídeo. Vamos a continuar con más detalle las habilidades de cada arma. Vamos a ver, como he comentado, el funcionamiento de cada arma con sus habilidades. Ahora sí, vamos a entrar con el kit de por sí de Acelios. Empezamos por Calibron. La arma principal de Acelios es el rifle, el cual es un arma para hostigar, como comenta aquí en su habilidad. Sus ataques básicos constan de un alcance adicional, actualmente de 100. Cuando infligimos daño de habilidad, los enemigos quedarán marcados. Acelios podrá hacer clic derecho sobre ellos sin importar la distancia para ejecutar un ataque básico con su arma secundaria, la que vemos aquí con la W. La Q, dispara un tiro de habilidad que daña a la primera unidad golpeada y la marca. Ahí vemos el clic derecho dependiendo de la distancia. La R, con este kit de armas, los ataques que siguen al Ultimate marcan a todos los enemigos golpeados. Vamos a ver el Ultimate. Vale, esa sería la Ultimate de este kit. Vamos a pasar con la siguiente alma. Pulsando la W, tenemos la alma secundaria, el cual se llama Severum. El revólver guadaña es un arma de aguante que cura al propio huésped Acelios, una parte del daño que inflige. La curación adicional se convierte en escudo, como vemos en pantalla. Toda curación adicional será transformada en escudo. La Q, mediante esta arma, obtenemos velocidad de ataque y disparamos rápidamente con nuestra arma principal. Que ahora mismo la arma principal es Severum, la pistola. Y la secundaria al enemigo más cercano. Ahí tenemos la habilidad de esta set de armas. Con la pasiva automáticamente. Continuamos por la Ultimate. La Ultimate de Severum, revólver guadaña, concede una curación fija. Vamos a pasar con el siguiente arma. Gravitum, el cañón. Gravitum, el cañón, es un arma de utilidad que aplica una ralentización que va disminuyendo con el paso del tiempo. Ahí vemos Gravitum. La siguiente arma. Vamos a ver la Q, que hace la arma equipada mediante esta arma propiamente, la Q. La Q daña e inmoviliza a todos los enemigos afectados. Ahí tenemos la inmovilización y la utilización de la Q. Vamos a pasar con la Ultimate. Los ataques que siguen a la Ultimate aplican una mayor ralentización. Tenemos combinado la Ultimate con la Q. Vamos a pasar a la cuarta arma, Infernus. Infernus, el lanzallamas, es un arma de área en efecto. Inflige daño adicional con ataques básicos y habilidades. La Q de esta arma lanza una llamarada que inflige daño a los enemigos. Después, ataca a todos los enemigos golpeados con el arma secundaria. Ahí vemos. Y pasamos con la Ultimate. La Ultimate y los ataques que siguen a la Ultimate crean círculos de daño alrededor de los enemigos golpeados. Vamos a pasar con la última arma, Crescendo. La última arma de Aphelios se llama Crescendo, el Chakran. Es un arma de DPS que funciona a corto alcance. Cuando Aphelios ataca con este arma, no podrá volver a atacar hasta que el Boomerang regrese. Cuanto más nos acerquemos al enemigo, el Boomerang hará menos recogido y por lo tanto nuestra velocidad será mayor. La Q desplegamos una torreta que dispara al enemigo más cercano con el arma secundaria. Y por último, la R. Y por último la Ultimate. Si la Ultimate golpea a menos 3, los ataques que sigan aumentará el daño de los ataques básicos. Ahí vemos. Para finalizar, veremos la animación de muerte y os explicaré la interfaz para que podamos entenderlo un poquito mejor. Ahí veríamos la animación de muerte de Aphelios. Os dejaré en pantalla la interfaz en grande con diferentes puntos para que podamos ir detallando cada punto por punto. La interfaz que vemos en pantalla se distribuye en 1, 2 hasta el 6. El 1 se trata de la pasiva, donde consta para subir las estadísticas del campeón Aphelios. El número 2 es el arma principal y su munición restante. El 3 es la Q. El 4 es el arma secundaria y su munición restante. Además mostrará si su Q está en CD, el icono indicará el CD restante. El número 5, la siguiente arma que obtendremos cuando nos quedemos sin munición. Y por último, la 6 es el ultimate. Y hasta aquí el vídeo de presentación in-game del nuevo campeón Aphelios. El campeón más complejo, más completo de League of Legends. Dejadme en los comentarios qué os parece este nuevo campeón. Espero que me haya explicado lo mejor posible. Si ha gustado, dejad un buen like, comentario. Suscribiros al canal de ByDangel para estar al tanto de toda la novedad de League of Legends. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.